En la jornada de San Francisco que organizaron Agro Boscarol junto a Agro Villagra, el técnico Diego Matalía del semillero Advanta destacó la importancia de la correcta confección y distribución de silos bolsa. Estamos en San Francisco de la mano de nuestro distribuidor Agro Boscarol. Hicimos una charla y mi rol hoy es empezar a detectar las necesidades de los forrajes conservados. Cómo confeccionarlos, elección del híbrido, momentos de picado. Bueno, tiene toda una serie de procesos el silo que no le estamos prestando atención y por eso en muchos establecimientos no se ven silos de calidad. Hay puntos muy básicos. Uno de los puntos, primero es elección de especies, sorgo o maíz. Maíz y sorgo en conjunto, se pueden hacer las dietas bien equilibradas. momentos de picado. Nosotros recomendamos el momento de picado óptimo del 33 al 38% de materia seca. Después la confección del silo. En el momento del picado empezar a detectar el afilado de cuchillas de las picadoras. El uso de cracker es fundamental. Tiene otro proceso la planta. No solamente la planta en sí entera, sino el procesamiento del grano. Confección del silo. Especialmente en silobolsas las densidades. La compactación. El éxito del silo no solamente el momento de picado, sino también la confección del silo. Y después, obviamente, las extracciones, donde vemos muchas fallas y muchas pérdidas, que es plata. Lo que también recomendamos, y es fundamental, que el productor se empiece a involucrar en el momento de picado. Que esté al lado del contratista forrajero. Que trabaje con él en el momento de picado. Ayudarlo. Detectar el tamaño de fibra. Saber. Porque pensemos que el silo es el alimento más barato que podemos hacer. Pero, si no lo hacemos de calidad, nos termina saliendo caro. Porque tenemos que salir a buscar otros componentes nutricionales para agregarle ese silo de mala calidad. Mirá, hoy tenemos en Sorgo una paleta muy interesante. Lanzando nuevos híbridos. Tanto iGrow. Este año hay un lanzamiento en granífero iGrow AFIX. Tolerantes a pulgón amarillo. Y en maíz, también estamos lanzando híbridos nuevos. Con aptitud silera. Esto quiere decir que tienen buen rendimiento a grano. Buena relación tallo-hoja. Que eso es un punto fundamental para detectar el híbrido con aptitud silera. Y esa es la parte. Siempre Advanta está trabajando en pos de mejorar la calidad forrajera del productor. Tanto lechero como de carne. El mensaje final es, como dije recién, tenemos híbridos. Tanto en Sorgo con maíz, con aptitud silera, con buenos componentes nutricionales. Y el servicio que estamos dando de la mano de nuestros distribuidores y los comerciales de Advanta es ir a ver, ir a recorrer esos campos. No solamente viendo los hilos, sino también recorriendo todo lo que es el aparato, tanto leche como carne, para dar un buen servicio, un post-venta, para que el cliente se sienta acompañado por Advanta, que hoy queremos trabajar al lado de los ganaderos. Para mí la ganadería es leche y carne también junto. ¡Gracias!